Una distracción al volante para ver un choque ocasionó que un conductor impactara ayer por la tarde en su camioneta contra un transporte urbano en la ruta 92 en el cruce de Zaragoza y Ruperto Martínez. En el accidente, registrado aproximadamente a las 12.45 horas, no se reportaron lesionados, aunque el conductor de la camioneta resultó con algunos golpes leves. Julián Alviso Álvarez, 79 años de edad, con la misión en la colonia de dependencia, era el conductor de la camioneta. Mientras que el operador de la ruta 92 económico 5-3 dijo llamarse José Ángel Barbosa Duarte, de 35 años de edad. Quiero ir a ver el cap Вам. Quiero ir a ver el caso de los movimientos. Este tienevre un puesto de la camioneta libre o la intervía disponibles y estos formaciones La Relashments polémicos cerrada muy neces scholars y logros revelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!